¡Familiares del joven ultimado por la policía en Cienfuego piden justicia! Bienvenidos a su canal de noticias Cienfuego a Fuego Net con las mejores informaciones. Una gran cantidad de personas, entre ellas familiares y amigos del joven Nelson Luis y Noa, cariñosamente el menor, quien fue ultimado por la Policía Nacional en un confuso incidente en el sector El Semillero de dicha comunidad, realizaron una marcha exigiendo justicia por la muerte de su pariente, ya que aseguran que los datos suministrados por la Policía Nacional respecto al suceso están totalmente divorciados de la realidad y lo acontecido. Con pancartas en mano y relatando que su pariente no tenía nada que ver con lo que la policía le acusa, exigieron que se haga una exhausta investigación, ya que lo han matado físicamente y continúan haciéndolo moralmente. Toda la policía nos ha abandonado ¡Gracias! 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 Estamos pidiendo justicia por la muerte de Néstor Luis Noa, porque ya estamos cansados de que la muerte quede en pula por el abuso de la policía. ¡Ale abuso! ¡Ale abuso! ¡Ale abuso! ¡Ale abuso! ¡Ale abuso! ¡Ale abuso! No tenía ninguna ficha que era un delincuente. No había ficha que demuestra que había ficha. Ahora es que era de este que tiene ficha. ¡Es un masacador que tenía alma que lo muere! ¡Ale abuso! 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 Pues que dicen hasta que usted no le coje una prueba en la mano. ¡No hay delito! ¿Por qué le hacen un delincuente? ¡Ale abuso! ¡Ale abuso! ¡Ale abuso! ¿A qué se dedicaba el niño con el niño? Ahora no la puedes poner, no encuentras forma como acusar, tiene que dar igual porque yo fui a la base con sus cédulas, búsquenme la ficha que él tiene, que él ha sido un ladrón, una hombre de arresto que tenga en su casa, no la es porque no tienen como a justificar, dicen que le estamos tirando tiros con otro en su botella azul. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Se le va, se le da el otro, tirando el tiro y la muerte a la mente, a él solamente lo van a agastrar. ¿Hasta dónde van a estar llegando en esto? Hasta que se le haga justicia, hasta que se le haga justicia. ¡Eres justicia! ¡Eres justicia! ¿Qué más tiene que decir? ¿Qué más tiene que decir? Dile que él estaba presa y bien y le asaltaron el sábado porque no tenía nada. Es que no encuentras. Aquí el señor, Pablo Ureña, dice que él es un delincuente, que él le ha atracado. Pero precisamente habla por la franja, cuando le asaltaron el sábado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque dice que uno tiene que tener la prueba de la mano para acusar a una persona. Porque tiene que haber un áudio en diaparto de que se le ha encargado supuestamente a lo que ellos le probaron. Porque después que lo matan, es que viene de la querella. Después de que lo matan, viene de la querella. No, tenían que venir a hacer. Porque en este país, Luis Abinader, no lo hagan todavía, no lo hagan. Para matar gente, aquí no hay todavía. No hay nada de muerte, no hay nada de muerte, no hay nada de muerte, no hay nada de muerte. Ese niño no tiene todavía ni una ficha, ni un áudio en diaparto, no hay absolutamente nada. Y ustedes saben por qué no se la fabricaron, la ficha no se ha fabricado. Porque yo le dije con su cédula que iba a chequear con esa ficha que tiene. Que no se van a aceptar de fichas de él. Por eso no encontraron ninguna en contra de ellos. No pudieron fichar aquí. Por eso los fidos, a iglesia de la policía, no hacen. ¡Ey, hermano mío! ¡Ey, hermano mío! ¡Que lo busquen y lo enseñen! Él mostró motores, ellos dicen que lo busquen y lo enseñen. Mi vieja es mío, que vayan y lo busquen, después de muestra aparecen piñeos, me mató. O sea que no tiene que ver con nada de eso. ¡No hay nada de eso! A él se le mandó, porque ahí sabe y viene, se lo llevan por el cielo, ¡Ey, hermano mío! ¡Ey, hermano mío! ¡Ey, hermano mío! ¿Qué opinan de esta familia que, con el dolor de haber perdido a su ser querido, hoy están exigiendo justicia y que, por favor, se aclare lo acontecido? ¡Sigan con nosotros, Sin Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones! Recuerda, si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.